Ahora es cuando es México querido Yo traigo para ti esta inspiración Nacida del corazón Yo traigo para ti esta inspiración Nacida del corazón Ahora es cuando es México querido Ahora es cuando es México querido Yo traigo para ti esta inspiración Nacida del corazón Yo traigo para ti esta inspiración Nacida del corazón Nacida del corazón Nacida del corazón Nacida del corazón Afecto y cariño traigo para ti Para ti canto para ti Afecto y cariño traigo para ti Ahora lo repito yo Como México no hay dos Nacida del corazón Nacida del corazón Nacida del corazón Nacida del corazón Gracias.